La Catedral Aquí en Mazatlán, Sinaloa Vemos aquí, pues, algunos comerciantes Hoy día, 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe Aquí en las afueras de la Catedral Vemos los fotógrafos Tomando fotos con la Virgen de Guadalupe Unos, dos, tres Vamos a ver Y ya tenemos que aprender Otra vez, otra vez Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una foto, acabo de entrego ¿Por dónde podemos poder hacer esto? Una foto, en contato de entrego Pero si yo no te las entregué a los caballitos. Si, te voy a librar ni bien. Gracias. 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 Gracias.